¿Qué tal? Bienvenidos a los tutoriales, un nuevo video de Shingeki no Kyojin o Attack on Time Para aquellos que les gusten en inglés Este video normalmente ustedes como saben lo estaría haciendo al final del mes Pero he estado tan ocupado con otras cosas como también estoy empacando para estar listo para el día martes Voy a ir a Grecia, voy a estar de vacaciones allá Voy a estar ahí por los próximos 9 días Entonces sé que el capítulo saldrá, sé que los spoilers saldrán Yo haré el mejor esfuerzo que pueda para poder llegar a esa información a ustedes No los puedo garantizar nada porque honestamente no sé cómo va a estar Sé que donde estoy ahorita va a haber unas 7 horas de diferencia Entonces sé que va a ser un poco de dificultad para poder obtener la información Entonces quizás haga el repaso cuando regrese Entonces ahí veremos Pero quiero traerles mis predicciones y mis teorías para este capítulo que viene Porque honestamente en el capítulo anterior tuvimos mucha acción Vivimos el cliffhanger del capítulo cuando vimos a Zeke venir a por decirlo así Al rescate de su hermano después de estar contra 3 contra 1 Yo creo que para este capítulo creo que Zeke va a usar el poder que tiene para usar las personas que tomó el vino contaminado con su fluido espinal Creo que ellos quizás van a ser los neotitanes que quizás destruyen la ciudad pero no va a importar para Zeke Y que van a ayudar a Eren también Creo que eso es lo que podría pasar Entonces eso podría significar que muchas personas como Falco y algunos que están en prisioneros ahorita Podría ser que ellos también se convierten en titanes Entonces es una posibilidad creo que bastante posible por el hecho de que todavía está ahí a Porco y Peek Los dos de ellos están en el ataque Por lo que vemos el último de Porco estaba siendo derribado por Otra palabra es decir estuvo siendo derrotado por Eren Entonces podría ser que también en este capítulo podríamos tener la muerte de otro titán Creo que este podría ser el caso de Porco Ha sido una persona que realmente no tenía mucho que hacer en lo que va de esta serie honestamente hablando Yomir quien tenía el poder anteriormente tenía mucho más personalidad Yo creo que si Yomir hubiera seguido al lado de Krista o Historia y los demás Creo que quizás ella hubiera sido una gran ayuda porque ella sabía cómo usar este poder creo En mi opinión era mucho más agradable tener ella como ese titán que tener a Porco No ha hecho nada y creo que si va a morir podría ser el momento perfecto para su muerte Y podría ser que Eren podría tener otro poder más de titán En este caso tendría ya cuatro Entonces él está coleccionando todos sus poderes Y creo que también en este capítulo vamos a tener otra ronda más de Reiner contra Eren O voy a continuar me lo he dicho Porque creo que Reiner no quiere seguir perdiendo contra Eren Creo que de verdad él va a pelear con todo lo que él tiene para poder derrotar a Eren esta vez Creo que quizás Armin también salga porque honestamente Armin tiene que ser algo en estos capítulos Está prisionero pero no creo que él va a pelear contra solamente Reiner Creo que él va a estar en su propio lado Él va a pelear contra Eren y Zeke para poder derrotar a ellos también Sabemos que ellos no están en términos buenos ahorita como también Mikasa Sería interesante si Mikasa también peleara contra Eren en este capítulo Aunque lo dudo que pase Mikasa también tiene que estar más involucrada Pero esas son mis teorías Creo que se va a continuar la acción y todo esto Quizás va a haber otra sorpresa más Quizás una muerte inesperada Porque como sabemos esto es Shinjiki Entonces es posible que cualquier muerte podría pasar Pues eso es todo parte de mí Quiero saber sus comentarios déjenme saberlos ahí abajo Y como siempre digo cuídase mucho Y I will catch you later ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!